Como todos sabemos, el domingo 12, este domingo, se realizarán las elecciones denominadas Pasos. Se sufragarán, como en las elecciones anteriores, en escuelas de esta localidad. Con respecto a elecciones anteriores, cambiaron un poco, se agregaron escuelas. De lo que tradicionalmente se votaba antes, se agregaron la escuela 698, que está ubicada en el barrio San Cayetano, y la escuela privada, que está ubicada en el acceso a a esta ciudad. En ella estarán ubicadas las 38 mesas, que están habilitadas en esta localidad. Y están habilitadas, según el padrón, alrededor de 12.860 electores para sufragar ese día. ¿Cuál será el horario de votación para este domingo? Bueno, con respecto al horario, será de 8 de la mañana y hasta las 18 horas. Bueno, ¿cuál será el protocolo que se va a implementar para este domingo? Se estaba hablando de la posibilidad de que una persona que tenga COVID pueda votar. ¿Qué sabe usted? Bueno, hasta ahora no escuché nada de eso. Creo que no será valedero o que sea verdad eso. Creo que eso está prohibido porque, como usted sabe, la situación es bastante difícil para las personas que puedan concurrir enfermas de COVID. Yo no tengo ninguna información al respecto, pero creo que no es verdad eso. Porque el protocolo prohíbe eso. Uno escucha, inclusive, de lo peligroso que puede ocurrir si una persona concurre en esa situación. ¿Habrá ese día personal designado sanitario para controlar el ingreso de personas que van a votar? Bueno, si no puedo votar, juez, ¿cómo justifico? Bueno, en primer lugar, el justificativo para no sufragar sería en caso de enfermedad, en caso de enfermedad o una distancia superior a los 500 kilómetros que se encuentra una persona a este lugar de Candelaria. Y otro justificativo más es, como ya le dije, casos de enfermedad o de que esté sub 500 kilómetros de distancia. Bueno, hay otro tema también que nos gustaría saber al detalle. ¿Cómo es el tema de la votación en sí, no? ¿Cómo tenemos que colocar el voto en el sobre? ¿Cómo debemos cerrarlo? Bueno, eso es muy importante su pregunta. Razón que no se puede utilizar, por ejemplo, la saliva, que uno generalmente cierra un sobre. Justamente acá tengo un sobre como muestra que el votante al ingresar e introducir el voto en el sobre, e intente de esta manera, introducir el sobre, por ejemplo, el voto en el sobre y cerrarlo no con la saliva, sino introducirle con esta forma, introducirle esta parte del sobre, así, de esta manera. No sé si se puede ver algo. Es decir, cerrarlo de esta manera. Esa y de esa manera puede venir e introducirla en las urnas. Evitar todo contacto, que no se puede sacar inclusive el barbijo. Entonces, esa sería la manera de votar. Bueno, por último, juez, ¿quiénes son las personas que están habilitadas a votar, digamos? Y son los que figuran en el padrón. Sí, figura el padrón, tiene que figurar en el padrón. Y tiene que coincidir el DNI. Porque, como usted sabrá, habrá, hay muchos ejemplares del DNI. Y, bueno, tiene que coincidir el que lleva, el que va a sufragar. El DNI tiene que coincidir, tiene que ser igual o posterior, nunca antes de lo que dice, lo que está registrado en el padrón. Eso, supongamos que una persona X va a sufragar con un documento duplicado. Y en el padrón dice triplicado, no va a poder votar. Porque existe ese documento triplicado. Es decir, que no va a poder votar. Tiene que coincidir igual o posterior a lo que dice el padrón. Por último, juez, ¿usted sigue vigente aquí trabajando? ¿Hay una posibilidad de que pronto deje su cargo? Sí, efectivamente. Yo estaba de licencia por el tema del COVID. Soy una persona de riesgo, mayor de 60 años. Y, bueno, no estuve trabajando. Me reemplazó la señora Marta Mesa. Y, bueno, resulta que con las nuevas directivas del Poder Judicial, del Superior Tribunal de Justicia, en coincidencia, ¿no es cierto?, con lo que dictó el gobierno de la provincia de Misiones, tuve que reintegrarme. Yo tengo los trámites jubilatorios en trámites. Y, bueno, estoy esperando. Y que creo que no va a tardar mucho. Y voy a tener que acogerme ya al beneficio de jubilarme. La verdad que tengo 35 años de empleado judicial y 15 años de juez. La verdad que ya creo que ya me corresponde irme a casa, ¿no es cierto?, y tener beneficio de jubilarme. Y gracias a Dios, ¿no es cierto?, de poder llegar a esto. Bueno, juez, ¿en su lugar volvería la señora Marta Mesa? Y sí, sí, volvería la señora Marta, porque ella es la juez de paz suplente natural, ¿no es cierto?, le corresponde a ella, ¿sí?, de reemplazarme. ¡Gracias!